Sí, la verdad que Madrid viene con una seguidilla, recién hablábamos de eso con Mario, de que hay varios ganadores del Telebingo, así que nada, más que contentos de hacer esta entrega. Y bueno, en esta oportunidad el ganador no se quiso hacer presente por cuestiones de seguridad personal, así que bueno, entendiendo las razones, hacemos la entrega formal de acuerdo a lo reglamentado por el juego Telebingo, que se tiene que formalizar mediante los medios la entrega del premio, así que lo hacemos a través del agenciero de Mario Marín. Bueno, como decíamos, que busquen en las agencias habilitadas, también están los que venden justamente los cartones, es ayudar y como siempre esto, ¿no?, poder llevarse quizás un gran premio. Sí, la verdad que hay, bueno, 12 agencias dentro de toda la ciudad, así que en la que esté más cercana a su barrio, con todas estas medidas de seguridad que tienen las agencias, pueden entrar, jugar y participar en todos los juegos que ofrecen, porque hay varios juegos para participar. Mario, qué bueno tener esta suerte, como decíamos, y que alguien de aquí se lleve este premio. Contento, además, como dijo Malena, por la seguidiza de premios que hay en Madrid. Así que, bueno, más no puedo agregar. Bueno, a pesar de la pandemia, invitar a la gente, que están todos los protocolos establecidos, de que vengan, de que sean... Todos los juegos abiertos, así que, que la gente venga. Bien. Bueno, una alegría, como decíamos, que alguien que compró acá se lleve terrible premio, ¿no? Correcto, correcto. Así que agradecido, agradecido. Gracias.